Paulus Potter. Familia de campesinos con el ganado. Potter, que falleció de tuberculosis a los 29 años de edad, era un amante de las praderas, de los pastos y los llanos de su patria holandesa, que, como Jan van Goyen, solía representar bañados por la luz del sol. Su preferencia por los paisajes claros y amables quizás se deba a la influencia de sus contemporáneos italianizantes como Karel Dujardin, aunque él nunca viajó a Italia. Potter se especializó en el género del cuadro de animales, minuciosos retratos de cabras, ovejas y sobre todo vacas, que presenta en un entorno campesino. El paisaje, sobre el que se eleva un cielo nublado, está bañado por una luz marrón dorada. El primer plano está compuesto por animales pastando. Cada uno de ellos aparece caracterizado con cariño y en una actitud típica, con las personas en un retrato de grupo. No son mera decoración, sino que constituyen el motivo principal, mientras que el espacio y el paisaje quedan relegados a un segundo plano. A finales del siglo XIX, la pintura de Potter se hizo famosa, sobre todo en Inglaterra, como pintura de gabinete. Tischbein copió esta tabla en un estudio de acuarela.